Pasó algo antes, algo muy raro, estaba en un coche, puse a ir de Santiago. Empecé ya a sentirme, asustada y nerviosa, queixada, apretada, frente sudorosa. Escoite el ruido, quizás el motor, que el pobre niño oía, de mal en peor. Escoitanse botes, muy descarredes, risas penetrantes, que saben da nada. Estaba en un coche, el bolso, estaba en la carretera paranoia. Estaba en un coche, el bolso, estaba en la carretera paranoia. Ollaban los leiros a tuís misteriosos, pensaba en loite con polis rabiosos. Van, me preguntan, no sé contestar, cóllame, espérame, no me van a soltar. Estaba en un coche, el bolso, estaba en la carretera paranoia. Estaba en un coche, el bolso, estaba en la carretera paranoia. Está allá por la Christmas. Está allá por el nuevo, chico fragiente. Azmán están tremendas, a farra o volante. No tenía el control, no coche a su abanero. No tuvió nada allá para la loya. Estaba en la noche, el bozaba, estaba en la carretera, paranoia Estaba en la noche, el bozaba, estaba en la carretera, paranoia Estaba en la noche, el bozaba, estaba en la carretera, paranoia Estaba en la noche, el bozaba, estaba en la carretera, paranoia Estaba en la noche, el bozaba, estaba en la carretera, paranoia Estaba en la noche, el bozaba, estaba en la carretera, paranoia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.